A mí México me gustaría como un país, como el ejemplo mundial y todo, para decir que México es un país que te da la mano y puedas hacer todo lo que puedes hacer, siempre y cuando tienes un ambiente positivo, te puede ver tu país. Quiero que le pueda ayudar a la gente que necesita y cuando alguien necesite, igual nosotros podemos necesitar y puedes echarle una mano a nosotros, igual que nosotros podemos hacerlo como ellos.